Para que vean las diferencias, Julian Assange, este periodista, estuvo en la Embajada de Ecuador en Inglaterra siete años, y el gobierno inglés respetó la decisión de la Embajada de Ecuador, no podía entrar por Julian Assange, y ahora se actúa a la inversa, y bueno, pues ahora se tiene en Ecuador a un gobierno de derecha, que encabeza Daniel Novoa, que actuó de una forma muy arbitraria, asaltando la Embajada mexicana en Quito, esto es algo inédito, no se había visto, la Embajada, el encargado mexicano, pues fue golpeado, militares y policías lo sometieron, y sacaron a Jorge Glass, quien ya estaba en este proceso de asilo político. Decirle al pueblo ecuatoriano que nosotros nos solidarizamos con él, el problema no es con el pueblo de Ecuador, ni el problema es con Novoa. No, no. No. Let'sruktur. Pod nossodedansot. ishop. Mucha nut flexibility in here you say you have to have hold and No. 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 No.